Aquí está el cilantro, fresquecito y tierno. Lo sembré el 20 de febrero. Aquí está. Este todavía es cilantro. Ahora les voy a mostrar cuando se convierte en... Coriantro. Aquí la planta de cilantro se ha convertido en coriantro. Mide alrededor de un metro veinticinco centímetros. Aquí está. De cilantro a coriantro. El coriantro vendrían siendo las semillas o el fruto del cilantro. Corao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.